¿Deberes para última hora? No, es la revista médica que me envían de Canadá, pero trae un artículo sobre la regeneración cutánea que está muy interesante. Apasionante. Si quieres poner la tele a mí no me molesta. ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué me miras así? Porque tengo que decirte algo, Fernando, y no sé por dónde empezar. Te escucho. A ver, quiero hablarte de la chica con la que sales. ¿De Virginia? De Virginia, sí. ¿De verdad te gusta esa chica? Joaquín, por favor, esa sería una pregunta típica de la tía Miriam. Si, si me gusta, me gusta su compañía, es atractiva, agradable, sincera. ¿Sincera? ¿Cuánto? Hombre, como cualquier chica de su edad, sin malicia. Lo que sé, nos conocemos desde hace muy poco. Ya, y te ha... te ha hablado ya de su familia. Sí, sí, me ha contado que es gente como todo el mundo, con sus problemas. Quizá con más problemas que la mayoría, por lo menos, bueno, eso es lo que ella dice. Ya, o sea que es de esas chicas, pobrecita yo, pobrecita yo, que se hacen la víctima, ¿no? Qué fuerte. ¿Quieres decirme de una vez qué es lo que te preocupa tanto de Virginia? Bueno, vamos a ver. Mira, Fernando, vivimos en una ciudad muy pequeña, donde todos nos conocemos. Y precisamente la familia de Virginia es aquí una de las más influyentes. Bueno, ¿y eso qué tiene de mal? Nada, nada, si no fuera porque la familia de Virginia es accionista mayoritaria de la clínica Montalbán. Virginia es hija del doctor Juan José Serrano. La familia, que no fuera porque la familia de Virginia es khoinconio de Virginia es un saludo. La familia de Virginia es sudevidencial para la familia de Virginia es un saludo obertaña de Villa. La familia de la familia que no fuera porque muchas veces easiería a flooded la familia, exactamente la familia de Virginia. La familia de Virginia es un saludo. Comend